Un viaje largo de más de una semana con 269 kilómetros de por medio, así será el recorrido que hará el grupo de romeros de Cotobrús. Saldrán el 24 de julio de San Vito hacia Sabanillas y esperan llegar el 1 de agosto a la Basílica de Los Ángeles. La comisión a cargo de todo el trabajo comenzó con toda la logística hace semanas para tener todo listo para el viaje. Ya tienen inscritas a 160 personas vecinas del cantón y de otras partes del país. Además cuentan con 35 personas como personal de apoyo. La reunión con el equipo de lo que es terapia física, médicos, Cruz Roja, normalmente trabajan muy de la mano. Entonces ellos se reúnen desde varias semanas antes para saber el apoyo que se va a tener, cuántas unidades o cuánto personal, porque van los socorristas, hay una doctora, a veces incluso se incorpora a un segundo médico, van terapeutas físicos, masajistas, entonces todos se reúnen para asegurarse de tener vendas, de tener medicamentos, de tener jeringas, de tener alcohol, jabón, ¿verdad? Todo lo que se requiere. Incluso ese año con el tema pandemia, pues también se ha pedido un poco, ¿verdad? El uso de la mascarilla, preferiblemente que las personas tengan todas las dosis de la vacuna contra el COVID. Todo ese tema se ha tenido que ir manejando todas estas últimas semanas. Sí, con la Cruz Roja ya estamos listos, todo bien, van como dos socorristas y el chofer, además de la doctora, la doctora Iber Mora, que es la que ella se traslada en la ambulancia. Aparte va un carro dándoles apoyo, llevando medicamentos y atendiendo, digamos, atendiendo las listas de los pacientes que se van a ir atendiendo también. En esta ocasión, todos los romeros saldrán de San Vito, evitando que personas se incorporen en el camino. Este año se ha tratado, ¿verdad? Que todos, todos los romeros, para llevar un grupo más compacto, ¿verdad? Y saber exactamente cuántos romeros llevamos por un tema, además que todo, de evitar, ¿verdad? Los contagios con el COVID, de que todos salgamos completos de San Vito. Evitar que se vayan incorporando en el camino. Entonces, se le ha dicho a algunas personas que, de Pérez Cero o de otras zonas que quieren venir, que tienen que venir a salir de San Vito. La población está muy motivada de que se retomará la actividad. En realidad, todo el mundo está súper contento. Ya ahora, pues ya se sabe que hay que tener un poquito más de cuidado, sobre todo cuando estamos ya en los refugios, ¿verdad? Que estamos más agrupaditos. Mientras estemos en carretera, no va a haber mayor dificultad, ¿verdad? Pero todo el mundo está contento. Yo creo que ya hemos aprendido mucho en estos dos años de cómo manejar ese tema, de cómo cuidarnos. Entonces, ya es un tema, pues sí, de dar instrucciones, de atender instrucciones que nos vaya a dar el cuerpo médico. Pero también hay una parte que es muy a conciencia, muy personal. Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. La romería de Cotobrus fue declarada como patrimonio cultural en octubre de 2019.